A agosto, la inflación, que es el alza generalizada y persistente en el nivel de precios, se ubicó en 3.33%, evidenciando un aumento en comparación del 2.61% observado en julio. Sin embargo, es menor al 4.72% que se alcanzó en agosto de 2017, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC. En conferencia de prensa, Luis Arroyo, director de Índices y Estadísticas Continuas del Instituto Nacional de Estadística, indicó que este incremento fue motivado por la variación positiva que tuvo el maíz, 0.15%, otras legumbres y hortalizas, 0.14% y el tomate, 0.11%. En el mes de agosto se reportó una inflación mensual de 0.44%, la cual pues es ligeramente superior al 0.36% que se evidenció en el mes de julio. Ahora se ha ido acumulando con el mes que estamos ahorita computando, con ese 0.44% ya tenemos la inflación del año. La inflación del año, que es la inflación acumulada, corresponde a 1.53%. Esa es la inflación que tenemos acumulada. Y el último criterio indicador que se toma por esto es la comparación del mismo mes de agosto con su referente de agosto del año anterior y ese es el ritmo inflacionario. Ese ritmo cerró en 3.36%. Agregó que entre los productos que tuvieron una baja en sus precios está el whiskyl, menos 0.04%, culantro, menos 0.04% y el servicio de telefonía, menos 0.101%. Estos datos corresponden al IPC que está compuesto por 12 divisiones de agosto, 279 granos básicos y 241 variedades. El Banco de Guatemala prevé que la inflación se sitúe en 4.25% al cierre de 2018 y en 2019 llegue al 4.50%.